La vida de Marina ha dado un vuelco de un momento a otro. Las heridas de la guerra surcan el rostro de uno de sus hijos. Cuando los rusos vinieron a nuestra aldea vimos lo terribles que son, son unos bárbaros. Recuerda sus días en Zimka, una aldea en la orilla occidental del río Dnieper, en Gersón. Recuperada por fuerzas ucranianas, la lluvia de metralla rusa era incesante. Mi esposo y yo decidimos irnos a Kriboi-Roch en nuestro coche. El conductor del automóvil que iba delante de nosotros cayó sobre una mina terrestre. Su neumático se incendió y fue arrojado sobre nosotros. En algunas zonas de Ucrania el suelo está alfombrado por estos artefactos. Es el caso de Gersón, donde llevan días desminando. Hacerlo salva vidas. Hasta 200 personas entre muertos y heridos en el país a causa de las minas. Víctimas como su esposo, en estado grave. Junto a la cama de su hijo, sin despegarse de su pequeña, un deseo martillea su cabeza. Quiero que nuestros militares, nuestros muchachos, ahuyenten a estos bárbaros y que Ucrania sea libre. Una sensación que ya se respira en la ciudad de Gersón. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Gracias!